¿Qué es esto de Ángeles Inversionistas? Es realmente un grupo de empresarios que al momento de invertir de manera conjunta aumentan las probabilidades de éxito de las startups en las que están invirtiendo y también diluyen lo que es el riesgo por la pérdida de capital al que ya es un club y se hace de manera conjunta. Por consiguiente, esto nos ayuda a impulsar lo que es el desarrollo económico y social del Estado. Esta iniciativa del Club de Ángeles Inversionistas aquí en Mérida es un modelo que Startup México está lanzando con el apoyo de manera directa de la Universidad de Atanaguayá, que estamos lanzando de manera conjunta y también se han unido a la iniciativa muchas organizaciones como el Instituto Yucateco de Emprendedores que también nos acompaña, la Cámara Nacional de Comercio que aquí estamos teniendo la rueda de prensa y muchas otras organizaciones que también creen en esta iniciativa. Esta iniciativa, digamos que va de la mano con cuatro etapas. La primera etapa es el evento inicial, que es al que estamos convocando y la invitación que en un momento voy a comentar. La segunda etapa es lo que viene siendo ya la consolidación del Club de Ángeles Inversionistas. La tercera etapa es un Angel Academy, donde reforzamos lo que es la capacitación, talleres, tanto inversionistas como emprendedores. Y ya la cuarta etapa es donde ya se llevan a cabo las inversiones en sí. Para el Gobierno del Estado, esta iniciativa es muy importante, puesto que es una metodología que va a poder llevar a cabo ese acercamiento entre el inversionista y el emprendedor, con reglas muy claras en las cuales se protege tanto la idea del emprendedor y también las reglas en las cuales se va a hacer la negociación por parte del inversionista. Como resultado de este tipo de iniciativas, seguramente vamos a poder generar la apertura de nuevas empresas, que es muy importante para la economía, para el bienestar de los yucatecos y para que se mueva ahora sí que la economía y tengamos en el Estado crecimiento económico y una mayor generación de empleos. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio del País, la CONCANACO, cuenta con un programa de mentores empresariales que ponemos a su servicio. Así como el acompañamiento y asesoría en materia jurídica y fiscal para todos aquellos proyectos que alcancen a participar en este programa. Y los acompañaremos durante todo el proceso de consolidación hasta que puedan consolidarse en unas empresas que puedan andar solas. Gracias. Gracias. Gracias.